Hoy es el cumpleaños de Furia, la participante más polémica de la casa de Gran Hermano y los furiosos vinieron a festejarlo acá en el obelisco. Desde que toda TV te vamos a mostrar cómo fue el festejo acá desde adentro. ¡Qué soporte, perra! ¡Amo Furia, te amo con todo mi corazón! La que soporte, perra, amo. ¡Qué flor de torta se manda! ¡Y la cariños, me muero! Vinimos acá y por eso muestro todo lo que es Mechardanz y todo, las cositas. Es más, te regalo uno a vos que estuviste en este día épico por lo hacer histórico. ¡Aguante Furia! Dame tres cosas que más te gusten de Furia. Su buen corazón, su frontalidad y no ser careta. ¿Cómo fue el momento en el que se dieron cuenta que eran las tres fans de Furia? Porque siempre nos las pasábamos hablando de Furia. Nos compartíamos ahí, ¿viste? ¿te enteraste? Así estábamos las tres. Para mí, no sé, pero es muy fuerte, me gusta su ánimo, su poder. Me gusta el rock como a mí, metalera, full, eso, así que bueno, allá estamos, somos de Merlox, mucha gente que somos metalera la estamos aguantando allá. Tenemos una declaración muy fuerte, dijo que ella se raparía como Furia, ¿vos qué opinás? Sí, ella se quiere cortar el pelo, así que no me sorprende la verdad. Y que se quiera pintar de colores tampoco. ¿Qué es lo que más te gusta de Furia? Que tiene coraje y dice lo que piensa, porque todo el mundo es careta, que nadie se atreve a decir nada, por lo que piense, en algo. Y ella lo dice como se le antoja y tiene que haber más gente así en esta sociedad. Y aparte es deportista como vos, profesora. Gracias, gracias, gracias. Sí, 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 a mí me encanta el deporte, es algo que ya me une. Y se ve esa potencia que tiene, que no le importa nada, pero ella tiene una potencia especial, Furia. Es como no se puede describir, es re original, es increíble, así que, o sea, nadie la va a poder copiar, es incopiable, es imposible, pero es genial, así que hay que seguirla a ella como es. Bueno, me gusta la representación que ella muestra de la mujer, que también las mujeres que estamos tatuadas somos parte, que también podemos alzar la voz, ya va hasta del aire de cristal, de que las mujeres somos... No, ya está, se terminó, sí, podemos gritar. Y yo siempre digo, las cosas que yo lo he dado en mi vida fue gritando, básicamente, plantándome, diciendo, bueno, no, yo necesito esto y se acabó. Y sí, y vienes así. Muy bien, me gusta. Viste, después en base a juego te puede gustar o no, pero a mí me parece que es genial, sí. Todos seríamos más valientes si fuéramos Furia, decir las cosas de frente, de una, sin miedo, aguante Furia. Y acá estamos. ¿De qué parte? ¿De qué toda? ¿De qué toda? De Instagram. Ahí está. Esta noche pierde el control, pa' la furia pide un reggaetón. Esa nena sabe que sola la pasa, no busca un ganador. Obtienen lo que quiere de mucha ya la mejor, por favor, la respetan por todo ese flow. Y hasta abajo las poderosas furiosas, me encanta bailar en la pista, fue fabulosa, una diosa. Damosle ratan, ta, 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 pa' un lado, un labrat, pa' un lado, eh. Y hasta abajo la poderosa furiosa, le encanta bailar en la pista, fue fabulosa, una diosa. Dándole ratan, ta, 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 pa' un lado, un labrat, eh. ¡Vamos! Este es el poder furioso. ¿Por qué te gusta Furia? Porque es auténtica y porque es fuerte y muy buena mina. Y si tú dices que imaginarte una final, cuatro participantes, ¿quién te gustaría que sea? Furia, Chino, Ema y Virguilia. Virguilia, no me encanta. ¿Con quién te gustaría verla en la final? Bueno, por ahora me guardo la opinión porque todo puede cambiar, no es lo que parece. No, no, pero ¿quién te gustaría ahora? Ay, no querés decir nada. Paraí, ¿no te puedo preguntar más nada? ¿Me podés preguntar todo menos eso? Vos decime una final. A mí me gusta Furia, la primera, segundo Ema, el Chino y Nico. Furia, el Chino, Rosina y ¿qué más será? Sí, igualdad. ¡Venga, Rosina! 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 ¡Venga, Rosina, de ella, déjenla! Me encantaría gritarle Furia a Rosina a Tizola Fulminante. ¡Me gusta algo con el fuego! Sí, sí, sí. Y que vaya igual, ella hasta que la quiere mandar a Placa a Rosina, me encantaría que lo haga porque la queremos sacar. ¿Quién es el próximo eliminado del Poder Furioso para vos? Podría ser Cata o Rosina porque Cata es muy... es como que la envidia a Furia por Mauro y es lo que pensamos nosotras porque la que no la quiere a Mauro, no lo quiere. Igual, Mauro es muy bobo, es como un chico mimado por Furia porque Furia pensó que necesitaba amor, no un chico... no, normal. Claro. Y viste que llora mucho, entonces... Claro, no te gusta esto. Nada. ¿Qué opinas de Cata? Bueno, si Furia la ama, respetamos su vínculo. Yo la quisiera conocer personalmente a Cata porque por ahora, bueno, no sé, no me gusta mucho, pero si Furia la quiere, está todo bien. Pero está perjudicando con su violencia, mucha violencia. O sea, está bien, es buena, es todo, pero está tratando de sacar la Furia y Furia en un momento va a reaccionar y le dice, vamos, Cata, afuera, viste. A Cata no les gusta, ¿por qué no les gusta a Cata? A ver, me interesa esto. A ver si me gusta a Cata, pero siento que se va a ir, siento que se va a ir, siento que la van a votar. Vamos, vamos, con la vida, la mamá, la reina, vamos, hermosa, te queremos. ¿Qué opinas de Licha? ¿Y qué piensan hoy que va a entrar Licha y se va a robar a la Cariño? Ah, no. Sin palabras, te dejo la noticia. ¡Ay, no! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Fuera! ¡Fuera, Lissandro! No, Lissandro no tiene que estar, basta. Hoy entra, en congelado. Le cagaron el cumpleaños Furia. ¡Le cagaron el cumpleaños a mi reina! Lo único que falta es que Lissandro entre con la torta y ya estamos. Sí, obvio, no, no puede ser. Ella me estaba faltando así, horrible, ¿no? Con la Cariños no, chicos. La Cariños no. No, no, con la Cariño no. Toca Cariño y se puré todo, con todos los furiosos. Seguramente va a querer que lo vuelvan a meter, pero no lo van a meter porque no va a entrar más Linsha. ¡Linsha ya fue! ¡Fuera, Linsha! Para mí es un banana porque siempre se acuesta en la cama o... Viste que hace cosas en la cocina, pero como que lo hace para él casi todo el tiempo. Y come mucho, como los demás participantes, los anteriores comían muchos huevos. Claro. Como Axel, comía muchos huevos. Bueno, nada, que no debería ni entrar. No. Que te mantenga bien lejos. O sea, no nos quedemos solo con Furia, es Juliana. Así que veamos todo también. ¿Quién lo iba a imaginar? Que una mujer podría ganar, con un cariño arrollador, estratégica y sensual, icónica directo a la final. La fuerza celestial que me iluminó, el ejército furioso que me apoyó, nunca voy a olvidar las palabras de mi mamá, ante todo persevera y triunfarás. Furia a la final. Furia ganadora. La gran hermana. Furia es, no sé, gran hermano es gran hermano y Furia es única, no tiene comparación. Es gran mujer. No es falopera, es mujer. No soy falopera, soy mujer. No soy merquera, soy mujer, no sé. ¿Cuánto sale más o menos? A ver, contame. Mil pesos cada uno, tres por dos mil, dos mil las credenciales y los pósteres dos mil. ¿Qué pensás ahora que ves una Juliana más enamorada, entre comillas? Es debatible, debatible porque yo quiero prepararla bien y es genial. No te desorientes por esto, Furia, no es el momento para estar desorientada. Sentada y encariñada. Enfócate, por favor. No lo vale esto. O sea, pasala bien, pero estás en otra mano, tú estás en la vida. Para mí un momento icónico fue un veintipico de diciembre que dije no, la amo por siempre cuando Axel se va. Y todos tipo con cara de velorio, ella corriendo por el pasillito. Y todo va, no, dije, no, la amo por siempre. ¡A ver, Furia! Y todos quedándose tipo, qué desubicada. Y a ella no le importó y está bien también porque es parte de la sociedad, porque vamos a ocultar parte. Y está bueno. Un momento icónico de Furia es que lo sacó Alicia y Agostina. Y después cuarta Sabrina y, no, tercera Sabrina y cuarta Denise. Furia es una leyenda. O sea, en Gran Hermano yo veo todo. Nunca una participante pudo sacar a dos personas que quería sacar en una misma noche. Es una genia. ¿Qué opinás de la fulminante que Gastón Trecedet ponele y se la criticó? Bueno, ¿ahora qué, Gastón? Lam. Así. Porque Furia, donde pone el ojo pone la bala, eso sí. El que no arriesga no gana, dice el dicho, y yo no entré por el premio chico. Y esa jugada me puso en boca de todos, para bien o para mal, pero nunca imaginé que iba a tener al mundo a mis pies. ¿Cuál es el próximo objetivo de Furia para vos? Rosina. Rosina, y Rosina acá en placa y chau, chau, Rosina. Pero no es fuerte, Rosina, no es fuerte. No sabe jugar, no sabe la jugada, no sabe. El chino sí, pero la Rosina no. Bautista resentido. Un beso para Denise. Que lo mira hoy, eh, que lo mira hoy. ¡Aguante, Furia, carajo! ¡Uy, lo furioso! Vos sos Montaner Furioso. ¿Por qué la amamos a Furia? Montaner Furioso, porque es una supergenia y va a ganar, Gran Hermano. Un gran besito, Furia, muy feliz, cumple. Que la amo, que la amo, que la amo, porque gracias a ella pude librarme en algunas cosas. Y eso está bueno. Dame, ¿me podés contar? ¿Te tatuaste por Furia? Obvio. Me tatuaste por Furia, porque yo era una persona que me costaba un montón tatuarme, pero gracias a ella pude tatuarme lo que me gusta, porque ella habló de la libertad. Y bueno, así que acá me pude tatuar, mi primer tatuaje y voy por más. Voy por más. Así que la amo a Furia, la bancamos a Furia. Que Furia tiene mucho, mucho, mucho aguante. O sea, más allá de que hay mucha gente que no lo ve, la bancan de todos lados. Es muy querida por todo lo que es, en realidad. Es muy única. Muestra realmente lo que es, lo bueno y lo malo. Lo que a muchos les da miedo mostrar. Porque realmente hay muchos que no muestran su lado malo, porque hay lo que irán afuera, hay lo que irá la gente, hay lo que irán los compañeros. Ella realmente auténtica y se banca el que irán. A mí me gustó ella la valentía. Que ella, la verdad que a todos, las plantas los rajó casi a todos. Y eso está bueno. Y bueno, la verdad que estoy contenta por eso. Estoy contenta y la verdad que es una mina de fierro. Desde Brasil hasta United States. Pasando por Europa y Argentina que lo ve. Porque los furiosos siempre activan contra nadie. Se achican los rivales, los miran por TV. Mi esposo es furioso. No era antes. No, no era. Así que ahora está conmigo y también le digo, dale, votá, votá. O traspasame plata y él también vota, divino. ¿Cómo lo convenciste a tu marido de que se haga furioso? Y porque le dije, empezá a mirar la furia. Y primero no le gustaba. Y después como que empezó a verla y dice que es muy inteligente. Como que siempre está como más adelantada que los demás. Y le hace reír mucho. ¿Escurrió ese diseño? Bueno, fue como partecitas de dibujos que fui encontrando. Y dije, bueno, qué bueno. Y cada uno tiene una representación. El fuego me gusta a mí. Furia me encanta. Ella, tengo un gato negro y soy de Capricornio. Así que me cerró todo el dibujo y dije, amo. Sí, sí, definitivamente. Quien lo iba a imaginar que una mujer podía ganar con un carisma arrollador, estratégica y sensual, icónica directo a la final. La fuerza celestial que me iluminó, el ejército furioso que me apoyó. Nunca voy a olvidar las palabras de mi mamá. Ante todo persevera y triunfarás. Felicitación, larga. Pero me encantó. Mostrá acá cómo se trajo la letra. Me encanta. A las 5 de la mañana terminé. Escrita voz de puña y letra. Puño y letra. Me encantó. Bueno, chicas. Siga mirándola, hermano. Diviértanse. ¡Ay, mirá, de Río Gallegos! Recién bajada del avión. Recién bajada del avión. Mi hotel está a 5 cuadras. Me vine volando. Pará, ¿te viniste por el cumpleaños de Furia? Por el cumpleaños de Furia. Soy trasplantada y justo me tuvo que tener el turno que tuve que venir. Y bueno, y acá estoy. Anoche lo hicimos con mi nuera al cartel. Y Genaro tiene 10 meses y es fanático de Furia. Me encanta. Sí, hermoso. ¡Feliz cumpleaños, Furia! Nos la amamos. Venimos de lejos también. Nosotros vamos a las galas. Bueno, estamos con las votaciones. Siempre hacemos lo que Furia dice. Y nos estamos peleando con las señoras de Facebook. Esta noche pierde el control. Para la Furia pide un reggaetón. Esta nena sabe que sola la pasa, no busca un ganador. Obtiene lo que quiere de mucha ya la mejor. Por favor, la respetan por todo ese flow. ¡Ey! ¡Woo! ¡Un aplauso, gracias!